Con el propósito de afinar estrategias de cara a las próximas elecciones, fue llevada a cabo un encuentro con la dirigencia del PSUV en el Centro de Convenciones de Cantaura. La actividad liderada por el profesor Aristóbulo Isturiz y el alcalde Daniel Aro Méndez contó con la presencia de los representantes de las UVC, CLAT, integrantes de la JPSUV, autoridades del Ayuntamiento Freitiano y los candidatos a la constituyente en la localidad. Esta iniciativa impulsada por el gobierno del municipio bolivariano general Pedro María Freites permite reforzar las bases de los comandos constituyentes del pueblo y trazar planes que garanticen la paz en los venideros comicios electorales que se desarrollarán este 30 de julio. La constituyente es garantía de paz.